Un proverbio chino. Antes de salir a cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa. Bien, esto cuento por esta nueva propuesta de este partido anticonstitucional, con nombre de sindicato, con nombre de diccionario, que es el genuino representante de señoritos patronales, fondos buitres y élite. Esta vez, exigiendo de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores, mayor transparencia. Y permítanme que les recuerde unas palabras de San Juan Bosco, un santo que me cae especialmente bien, porque era un santo que representaba a los pobres y a los trabajadores. Oiga, quieren transparencia, empiecen exigiéndola al señor Almeida y a la señora Ayuso. El señor Juan Bosco decía, la prédica más eficaz es el buen ejemplo. Quieren informes, auditorías, fiscalización. Y oiga, los chiringuitos de Abascal tuvieron informes, tuvieron auditorías, tuvieron fiscalización. Se ríe el señor Espinoza de los Monteros, usted se ríe, ríase. Quieren información de las ayudas públicas y privadas. Presentaron una propuesta para eliminar las subvenciones a los partidos políticos. Reciben 15 millones. ¿La han devuelto? Reciben financiación de un grupo oscuro iraní. ¿La han aclarado? Usted ha dicho mentiras en este Congreso sobre el embargo de su sueldo. ¿Y usted nos quiere dar lecciones a nosotros? ¿A todo el mundo quiere usted dar lecciones? Mire, señor Espinoza de los Monteros. Señores y señoras de Vox, más ejemplo y menos monsergas y menos sermones. Prediquen con el ejemplo. ¿Vale? Gracias. Gracias.